Sí, respecto a por qué en Galvez, bueno, yo creo que soy el mejor ejemplo de que nadie profeta en su tierra. He venido a Galvez primero a trabajar a sanatorios integrados en Guardia Central, después pude establecer mi consultorio dentro del sanatorio y bueno, después me independicé. Gracias a Dios siempre me ha ido muy bien y fui creciendo, todo a base de sacrificio y de horas y horas de estudio y de guardia y de ejercicio de la profesión. Y bueno, en esa carrera, gracias a Dios, ascendente, pude llegar hoy día a la dirección médica de un centro como este, un centro que tiene aproximadamente en estos momentos un año y medio y que, bueno, contamos con más de 20 profesionales especialistas en distintas áreas de la medicina, desde flebólogos, cardiólogos, traumatólogos, endocrinólogos, un dentista también hay, psicólogos, otorrinolaringólogos, o sea, son muchas las especialidades que están cubiertas y bueno, gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de ir creciendo hasta llegar hoy día a tener uno de los 5 equipos que hay en el país, que son los primeros 5 ecógrafos 5D, que bueno, oportunamente lo vamos a mostrar a la población para difundir de qué se trata. Es una inversión muy importante y tiene qué características, por ejemplo, este ecógrafo, a diferencia de otros. Este ecógrafo es lo último que salió en términos de ecografía y realmente tiene avances que son llamativos, incluso para los que hicimos ecografías toda la vida, los avances que tiene este ecógrafo son impresionantes, después te voy a invitar a ver algunas imágenes, pero, por ejemplo, te puedo nombrar lo que es la vedette del equipo, que es la 5D, que la 5D muestra al bebito realmente con gestos, características que son prácticamente como tenerlo afuera, como cuando nace. Antes la 4D, que también teníamos un equipo muy lindo, importante, pero no tenía esa naturalidad que tiene la 5D. Eso en cuanto a lo novedoso para ver carita y para ver todas las estructuras, que nos deja de ser importante también porque podemos descartar muchas patologías como labio leporino o mielomeningocele o un montón de anomalías que son de superficie, uno con el estudio de la superficie puede verlo, pero es más de todo, digamos, para disfrutar de ver al bebito antes del nacimiento. Pero eso, comparado con lo científico del aparato, realmente no es nada. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, este aparato que adquirimos ahora, hace muy poco día y que yo ya me he preparado profesionalmente para poder realizarlo, tenemos lo que se llama la elastografía. Algo completamente novedoso es lo último que existe en cuanto a diagnóstico precoz del cáncer de mama. Y se basa precisamente en la capacidad de la ecografía de captar los distintos tejidos, por ejemplo, hablemos de mama, aunque se puede hacer en tiroides, en todos lugares donde tengamos nódulos. Esta tecnología muestra la elasticidad de los distintos tejidos que uno está estudiando.